Y esta canción es porque vamos a saludar y a felicitar a una persona que es también muy especial para esta casa celsera, que es muy especial y que además hace parte de esta familia celsera, a quien queremos mucho y a quien esperamos ansiosamente para que venga y nos visite aquí a la ciudad de Medellín, para que esté con nosotros y les hablamos nada más y nada menos que del maestro. José Mangual Jr., a quien tenemos en la línea desde la fría Nueva York, desde la ciudad de Nueva York. En mil amores, maestro, campanero, ¿cómo amaneció? Muy bien, buen día a todos, me siento muy contento que me llaman de Medellín, una ciudad bien calurosa, bien sabrosa, y aquí en el frío, en Harlem. Claro que sí, ahí está el maestro José Mangual Jr. celebrando un año más de vida. Maestro, usted nació, ¿hace cuántos años? Unos cuantos años atrás. No nos diga nada, no importa, le deseamos larga vida. Porque soy parte de las leyendas vivas, imagínate, hay unos cuantos años ahí. Una leyenda viva de la salsa que, como decía Mari, va a estar acá con nosotros próximamente. ¿Cómo se siente al día de hoy en su cumpleaños y cómo se siente para visitarnos el próximo mes de marzo? Bueno, muy contento y loco por llegar a esta ciudad, Medellín, en las leyendas vivas, en marzo 30. Con todos mis amigos y todos mis colegas, vamos a estar en tarima, en la Macarena, con todos los hierros, como digo yo. Así es, maestro. Todos estamos aquí felices de saber que usted va a estar con nosotros aquí en Medellín, que usted hace parte también de este gran concierto de las leyendas vivas de la salsa 5. Y pues obviamente hoy agradeciéndole a Dios y celebrando un año más de vida, que esperamos, como dice Vivi, que sean muchísimos años más con nosotros, con mucha salud. Y pues obviamente compartiendo con nosotros toda esta buena música que usted tiene. Maestro, usted ha estado muy activo por estos días, tocando en muchas partes, no para, estuvo en Cali también. ¿Cómo comenzó el año? Muy sabroso. Llegué el 31, como a las 8 de la noche al Kennedy, muy contento y la pasé con la familia el nuevo año. Listo para trabajar el 30 de marzo en Medellín, en la leyenda viva 5. Muy bien, hay una canción que es bastante esperada acá en la ciudad de Medellín, que ya alguna vez usted la interpretó con nosotros en Tarima. Maestro, ya le tengo la otra corista, le presento a Mari Sánchez. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, maestro. Feliz de compartir con usted y feliz de que lo voy a poder conocer. Qué placer para mí, conocerte en persona y que va a cantar el coro con nosotros. Y todas las mujeres que van a estar esta noche, van a cantar el coro con nosotros. Así es, todas las mujeres que van a estar en la Macarena, vamos a cantar con usted, maestro. Yo perdí el corazón. Qué será de mí, ese es un gran clásico que no puede faltar y que gracias precisamente a ese concierto, Mari, que tuvimos con el maestro José Mangual, yo creo que hace unos 5 años atrás, cada vez más personas se enamoraron de esta canción. Qué será de mí. Maestro, ya estamos preparando pues el corito y lo esperamos. Y el baile. Y el baile también, para acompañarlo en Tarima. Entonces, esta noche va, este, qué será de mí, Campana Mayoral y Mil Amores. Y Mil Amores, claro que sí. Son los grandes clásicos que siempre hemos recordado y de verdad que le deseamos lo mejor. Y de pronto para irnos regala algo como Cuero Namá. Uno no sabe qué puede pasar esa noche de sorpresa, ¿cierto? Cuero Namá no puede faltar. No puede faltar, claro que sí. El 30 de marzo, con todos los hierros, estaré allí. En Tarima, en La Macarena. Dios le bendiga, felicidades, un feliz cumpleaños. Que coma mucha tortita, maestro. De verdad que celebre mucho con su familia hoy, en esta noche o en una cena. Y pues siempre recordándolo mucho en el día de su cumpleaños. Muchas gracias. Se le quiere a todos ustedes. Que Dios me lo bendiga y lo veo muy pronto. Muchas gracias, maestro. Por acá los vamos a estar esperando con los brazos abiertos. Porque todo el público de Medellín, todo el público salcero, lo quiere. Y además lo respeta muchísimo y admira toda su buena salsa. Gracias, un abrazo para ti. Felicidades, feliz día y pásala rico. Chao. Chao, chao. Andrea Echeverry le manda también saludos. Héctor Duque también dice. Los esperamos. Lo esperamos. Qué lindo el maestro, dicen por acá. Robinson Gómez también. Un abrazo para Juan Esteban Osvaldo Sanderriaga. Jorge Espina en Barrio Antioquia. Y saludos por acá para nuestros últimos oyentes. Andro Salazar. Porque ya nos vamos yendo, Mari. Vamos a despedirnos con esta canción. Que como dice él, no puede faltar esa noche en la Macarena. Allá lo vamos a estar disfrutando, coreando. Y pues obviamente pasándola delicioso en la leyenda vivas de la salsa 5. El campanero, José Manuel Junior, hoy de cumpleaños y de parte de Latina Estéreo. Felicidades en su día. Felicidades en su día.